Pero ahora es momento de meternos en el segundo juego de la noche. Es un juego ideal para los hombres de corbata que quisieron ser burguistas y nos fueron a ensayar. Y les cuento por qué. Porque va a venir una canción, ustedes todos vamos a escuchar una canción, y esto no tiene que participar entre todos, es por pareja, a cada una de las parejas esa canción se va a detener y ustedes van a tener que continuar con la letra original. No metan, porque no corre. ¿Viste la gran esa que hacen algunos carnavaleros que se olvidan de la letra? No va, tienen que decir la letra tal cual y exacta, por favor. Son canciones todas muy conocidas, canciones carnavaleras. ¡Una que sepamos todos! Adelante. Malvin Vieja barriada sin fin Junto al buceo siéntale a ti Viejo palermo barrio su gentil Jacinto verá nuestra voz El pantanazo a con amor Perdón Cerrito lindo hermosa comercial Reducto Franco y la Villa Muñoz Entre las hemis Perfecto, correctísimo, bien Fede Una que sepamos todos para Miriam y Pablo Que brote de una ilusión Correo que abriendo sus alas Su canto dejará Que canso miedo de soplar Que al cielo volará Porque la temida a los de allá A la hora que se va Que el azul lo reclama Trayendo al pico una rama De los de los artesanos Perfecto, Miriam Poné, subíla Que esto es tremenda retirada divina De los asaltantes del 61 De Carlitos Soto Porque la temida a los de allá A la hora que se va Que el azul lo reclama Trayendo al pico una rama ¡Ay, wow!